Ok, esta es la cocina Aquí voy a poner la estufa Tiene la conexión del gas y la electricidad Este es un closet Aquí voy a poner la estufa Aquí es el laundry room Se le van a poner las Ok Aquí hay un poquito más de limpieza Este es el baño Ok Aquí están los perros Estos son los cuartos El cuarto principal Este es el cuarto Este es el cuarto Este es el cuarto principal Va a ser el mío y de mi vieja Ok Ahí va a ir el baño Ahí va a ir el baño El baño El cable TV Y Ya todo es muy parecido Ahí tenemos al hijo de Bukele Va a ir el baño Va a ir el baño Este va a ser la sala Estoy tomando el baño Están bien bonitas las ventanas Están bien Están bien bonitas las ventanas Están bien Están bien las conexiones que están aquí Esto que es lo que va a hacer aquí Esto que es lo que va a hacer aquí La sala verdad Esta va a ser la sala Entonces no sé si es que vamos a poner a la tele Esta grande la sala esta amplia Ahí tenemos un perretito Estas son las gradas que van para arriba Y como esta oscuro no se ve en la noche Si pero la sala esta grande Ahí esta la biblioteca Que biblioteca? A ver que vamos a poner Que especies vamos a poner ahí Este es otro cuarto Ok Con su respectivo closet también amplio Esta su respectivo closet Ok Esta es la puerta principal Este es el otro cuarto 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 Ok, están altos los techos, están altos. Sí, no, voy a ir arriba que hay un vidrio roto, me dijo el muchacho que ya rompió el palo. Bueno, grabando. Un palo. Permiso, por favor. Este es el cuarto y aquí... Esto ya lo quebró, se quebró un vidrio, un vidrio de los nuevos. Ya está roto aquí porque cayó un palo. Este es la terraza de arriba. Este es un walk-in closet. Está grande. Este tiene un espacio grande acá. Este es el baño. Este tiene un montón de espacio aquí. Este es otro baño. Este es un cuarto para guardar más cosas. Pero este es el mismo baño. De aquí arriba. Ok. Y... Lo apagamos. Aquí. Esa es la protección. Aquí abajo. Este es el cuarto pequeño. Ese es como otro salito Esto ya en la terraza arriba El ate Que iba a dormir El muchacho Con su muchacha con la que estaba sentada ahí Y este es como Para guardar cosas Este oscuro acá no tiene Esto sería como un cuarto principal Ahí Ok Aquí tenemos un cuarto ahí Ok Esta es la casita Uh-huh y de aquí tiene una vista más bonita de la sala esto es otro clóset creo para guardar cosas o algo